Señor Presidente, honorable Senado, yo primero quiero agradecer la generosidad que ha tenido la Comisión de Gobierno Interior y en particular el Presidente Senador Alberto Espina y todos los miembros de la Comisión para los efectos de fusionar todas las emociones parlamentarias. Y eso hizo relación fundamentalmente con el esfuerzo de poder empujar un cambio legislativo que nos parece importante. E imperió su necesidad de que sea aprobada para que a la mayor veredad pueda regir como cuerpo legal permitiendo la realización de los juegos de vinco, de actos benéficos y para estos efectos no serían considerados juegos de azar de aquellos que contemplan la ley de casinos que hace poco modificamos en esta misma sala. Esta necesaria iniciativa legislativa surgió a raíz de un dictamen de la Contraloría General de la República emitido a solicitud de un concejal de la Comuna del Quisco, refería a la participación de los municipios, la organización o auspicio de estos eventos y en dicho pronunciamiento se estableció que para que dichas corporaciones pudieran tener este tipo de participación se requería una expresa autorización legal. Ante esta situación, le quiero señalar, Presidente, presentamos varios parlamentarios una moción que finalmente gracias a la generosidad de la Comisión fueron todas refundidas. Pero además quiero señalar que hay un tema también relevante. Presenté ante la Contraloría General Subrogante una reconsideración del dictamen y está siendo tramitado y esperamos que en los próximos días finalmente la propia Contraloría resuelva finalmente modificar lo que fue el dictamen de la Contraloría Regional. Esperamos que así sea. De lo contrario, finalmente vamos a operar por la vía del cambio legislativo. Pero las dos vías, quiero decirle, Presidente, están operando. Ahora, con la aprobación de este proyecto de ley contenido en varias mociones refundidas originadas en esta misma Cámara, se podrán realizar los bingos por parte de diversas organizaciones sociales siempre que tengan fines benéficos, tales como enfermedades de personas que hayan sido afectadas en sus fienes y que sean necesarias para su subsistencia. Como ha ocurrido en muchos casos y que todos nos corresponde o nos ha correspondido conocer. Por lo tanto, resulta de gran relevancia darle legitimidad y legalidad a esta actividad de carácter solidario que además tienen una noble finalidad a la unida a los miembros de diversas comunidades en favor de una causa justa. Por lo mismo, damos nuestros votos favorables y más allá de las correcciones que yo, al igual que lo que planteaba por el señor intermedio, el senador Saldívar, habría sido oportuno haberlas incorporado expresamente. Las juntas de vecinos, los clubes de adulto mayor, que son los que finalmente más frecuentemente realizan este tipo de actividades. Esperamos que finalmente la ley resuelva un problema para los efectos de evitar posibles interpretaciones, más allá de que la Contraloría eventualmente pueda entrar en razón y de alguna manera terminar con un dictamen que yo creo que fue absolutamente desproporcionado. Me parece que señalar que los bingos, los bingos infringen las normas de juego de azar y por otra parte, las máquinas que hemos visto en todas nuestras comunas, en todas las poblaciones, finalmente no hay un pronunciamiento en ese sentido, me parece que es absolutamente irracional. He dicho, señor Presidente.